ahí voy hola hola mi gente que tal como están muy buenas noches por acá Adelfa Ignacio saludándoles hoy en esta noche día jueves bueno vamos a hablar de lo más nuevo del momento así que yo ya saben como como soy de comunicativa me encanta comunicarle todo lo que está pasando está aconteciendo acerca de lo que no lo que es nuestro negocio nuestro proyecto de vida divina y pues yo tenía que venir aquí a compartírselos porque sé que muchas personas todavía no han escuchado o seguramente andan medios perdidillos por ahí que no tienen toda la información y no se han enterado lo nuevo lo más nuevo de lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo en vida divina en nuestro negocio así que para los que no saben déjenme les resumo un poquito de lo que hemos estado viviendo en estos días de verdad que esto ha sido una locura un boom por todos lados y dudo un poquito que no tengas no hayas escuchado esto verdad pues qué crees para toda la gente los amantes de lo que es el cuidado de la piel la belleza o sea hoy lo tenemos en vida divina sí señoras sí señores tenemos productos de alta gama de otra totalmente una tecnología avanzada productos que son cien por ciento nuestros y cuando digo nuestros es que no sé si ustedes saben que nuestro CEO Arman Puyol hace días hizo un Facebook Live en donde estuvo compartiendo hace información acerca de lo más nuevo en vida divina verdad estos productos no estaban programados para ser enviados verdad pero como nuestro CEO Arman Puyol ama tanto a su gente que lo que quiere es obviamente que que la gente se la pasara increíblemente por ser día de las madres ustedes saben que acaba de pasar lo que fue la fecha tan especial del día de las madres su arma Puyol lo que hizo la idea que tuvo que fue genial la verdad hacer este lanzamiento no es el lanzamiento oficial pero sin embargo él nos quiso dar la oportunidad de tener acceso a esta nueva tecnología a estos nuevos productos de alta gama que las personas que saben de lo que es cuidado de la piel verdad que todas nosotras siempre buscamos lo mejor de lo mejor de lo mejor tratándose de nuestra piel de nuestro cuerpo y pues para las que somos amantes de lo que es el cuidado de la piel facial y todo eso pues que creen mi gente ya lo tenemos en vida divina esto no es oficial solamente para pocas personas de hecho armón Puyol hizo dio la oportunidad abrió al acceso verdad para que pudiéramos obtener algunos productos por obviamente por las fechas por el día de las madres así que muchas personas tuvieron la oportunidad tuvimos la oportunidad de hacer nuestras órdenes y la verdad es que yo cuando ordené mis productos o sea yo sí sé que obviamente la industria de lo que es el cuidado de la piel la belleza que es una industria es un negocio o sea por si tú no lo sabías en su negocio en donde se facturan no millones billones de dólares se factura ok cada año se facturan billones y billones de dólares en esto lo que es el la industria de la belleza y yo la verdad ingenuamente o genuinamente nunca creí que fuera a moverse tan rápido este producto como o sea yo no me lo esperaba yo creo que tampoco nuestro siguió armón Puyol se esperaba que el día que hizo obviamente abrió la oportunidad de entrar a comprar estos productos verdad que hizo una dio la oportunidad de que pudiéramos tener una aunque sea una probadita porque es lo que quiere es que tengamos empecemos a crear nuevas historias historias de testimonios no de cómo este producto les va a caer porque el el evento ahora sí por así decirlo oficialmente este producto lo van a lanzar en el mes de julio ok julio 28 29 y 30 de lo que es el mes de julio de este año 2023 se va a hacer el lanzamiento oficial en el evento imparables así que no te lo puedes perder por si no tienes tu boleto asegúrate de tener tu boleto porque si no pudiste obtener estos productos en este en estos días que fue lanzado verdad si no tuviste la oportunidad de obtenerlos y si quieres obviamente obtenerlos pues tienes que ser presente porque tienes que escuchar muchísimo más información acerca de este producto ahora porque yo estoy tan feliz y tan contenta porque yo he mirado esta industria nacer yo he mirado este negocio este proyecto de vida divina lo he visto con mis propios ojos cómo nació el proyecto de vida divina con qué amor con qué deseo queríamos cuando se lanzó este proyecto cuando solamente era un proyecto obviamente de de lo que es el la pérdida de peso desintoxicación y que nuestro CEO Arvan Puyol dijo que en un futuro íbamos a tener una una extensa gama de productos del cuidado de la piel la belleza y todo eso y la verdad es que si con este producto hemos podido impactar la vida de cientos y cientos de miles personas alrededor del mundo con esta industria de la pérdida de peso desintoxicación café gourmet ahora con la línea de lo que es el cuidado de la piel o sea esto es otro nivel estoy así tan así tan emocionada tan contenta porque nunca creí que o sea sí sé que las mujeres nos preocupamos mucho por la piel o sea siempre buscamos lo mejor de lo mejor para nosotras pero es increíble la aceptación de la gente cómo es que la gente desde el día que escuchó que que iban a dar la oportunidad de obtener estos productos la gente no dejaba de llamarme me decía Adelfa apártame mi paquete por favor o sea la gente me suplicaba que yo les apartara un paquete y de hecho hasta me mandaban su dinero me decían Adelfa no importa te voy mandando trescientos dólares seis cientos dólares porque yo sé que esos productos son de otro nivel otra tecnología y tratándose del cuidado de la piel la gente me estaba mande y mande dinero porque me decían apártame mi paquete aparta y yo no sabía por qué tanto me decían eso entonces yo dije pues bueno verdad hice todas mis órdenes de productos que tenía que hacer agarré lo malo más que pude es increíble que en el día que llegó el paquete o sea qué día fue el martes me acuerdo que estaba en una reunión en los ángeles como todos los martes tenemos nuestras presentaciones pues suena mi teléfono y me llega la notificación de que mi paquete ha sido entregado a la puerta de mi casa y yo ya quería escaparme de la reunión porque yo ya quería venir y abrir mi caja no y pues bueno llegué tarde no lo pude abrir hasta el día siguiente pude abrir mi caja que fue ayer día miércoles y desde que yo hice el vídeo desde que yo empecé a hablar de que ya me llegaron los productos toda la gente llegó a mi casa haciendo fila para llevarse los productos yo dije dios mío es en serio esto o sea yo pensé que era broma de la gente que no pensé que estuviera tan interesada en estos productos y más porque nuestro CEO habló si te lo perdiste por si quieres echarte una vueltecita por ahí en en hq vida divina en la página oficial en facebook deberías de ir a echarte una vueltecita de echarle un vistazo porque déjame decirte te perdiste de gran información de valor que compartió nuestro CEO ya que él habló acerca de estos productos y y aclaró que eso no es el lanzamiento oficial solamente hizo ahora sí que para que tuviéramos la oportunidad de probarlos y crear testimonios reales para el evento de imparables que ya está a la puerta de o sea ya la vuelta de la esquina no entonces alman nos comenta que que esta línea de productos skin care que se llaman radien o radien algo así en inglés radien creme creme este producto realmente vamos a hablar vamos a hablar de lo de lo más nuevo o sea del momento ahora sí que vamos a hablarlo porque nuestro CEO habló eso de nuestro en su facebook live y pues por qué no se los voy a compartir aquí no realmente arman dice que agarró lo que es esta esta compañía de productos ok que de hecho es una es una compañía una empresa grandísima grandísima que de hecho es muy popular en tecnología ok escuchen bien lo que les voy a decir muy popular en lo que es la tecnología en productos de alta gama de hecho sus ingredientes de estos productos del cuidado de la piel de la belleza sus productos solamente estaban accesibles o los recomendaban con por medio de recetas de un dermatólogo o incluso solamente los podías adquirir obviamente en hospitales verdad de o sea de alta gama no del cuidado de la piel no entonces solamente lo podías obtener ya que los ingredientes pues solamente lo puede recetar pues un dermatólogo no que conoce de la piel y qué crees qué crees ay no esto me causa a mí una emoción como no tienes una idea o sea estas cremas son de tecnología súper pero súper súper avanzada y ahora qué crees ahora vida divina es uno de las tiene cómo te puedo estudiar te lo voy a decir vida divina tiene las patentes de este producto es decir tiene todas las patentes del producto porque esta compañía pues después van a escuchar un poquito más de información cuál es esa empresa que prácticamente nuestro CEO Armopuyol hizo una enorme inversión verdad adquirir esta empresa y son productos que la gente o sea son de ese tipo de productos que valen valen oro estos productos porque lo que hacen es otro nivel lo que es las personas que no queremos tener esas patas de gallo esas arruguitas de esas ojeras esas manchitas imperfecciones en la piel este producto es otro nivel es otro nivel los ingredientes que contiene es o sea es de otro nivel y lo que nosotros y lo que nosotros queremos y yo me incluyo no porque pues yo soy parte de vida divina no lo con lo que nuestro CEO todos queremos obviamente como socios de la empresa todo lo que nosotros queremos es crear nuevos testimonios poderosos y por eso vida divina ha lanzado los productos por pues por ser día de las madres previo verdad acaba de pasar día de las madres hizo este lanzamiento verdad para que las mamás tuvieran un regalo como día de las madres no y no tienen una idea cómo se me han ido estos productos que la gente dijo sabes que o sea yo me lo llevo porque me lo llevo no me importa cuánto cuesta porque yo yo conozco ese producto la gente la gente conoce ese producto que sabe que que tecnología avanzada tiene y la gente lo desea entonces lo que arma Puyol es que queremos que crear testimonios para que en la convención del evento que va a ser en el mes de julio 28 29 y 30 de julio del 2020 23 en este año para que pueda la gente subir al escenario y compartir su experiencia sus resultados sus testimonios porque ay dios mío es que tienes que probarlos para que tú sepas de lo que estamos hablando ok tú tienes que probarlo queremos tener esos testimonios reales de personas hablando sobre su su experiencia con estos productos así que necesitamos queremos tener esas pues esos testimonios antes de la convención de imparables así que si tú aún no lo tienes pues no sé haremos una excepción para conseguirte lo verdad y si tú eres una persona emprendedora una persona de negocios una persona que está buscando una oportunidad o estás buscando por así decirlo un hogar verdad es lo que nosotros realmente le llamamos vida divina es nuestro hogar vida divina es la oportunidad que muchas personas están esperando así que si tú estás en busca de una oportunidad en donde tú poder construir un negocio real verdadero pues las puertas de vida divina están completamente abiertas para ti hombre mujer líder emprendedor que estás buscando una oportunidad que obviamente conoces lo que es la poderosa industria de lo que es mercadeo en red si tú ya tienes experiencia o sea de verdad si tú ya o sea yo sé que tú te has metido a checar el plan de compensación yo sé que te has dedicado a mirar cuáles han sido los resultados de vida divina cuáles personas están teniendo éxito tú has visto cuántos diamantes han salido aquí en vida divina que han sido formados de cero gente que trabajaba en la construcción gente que trabajaba en los campos madres solteras o sea de amas de casa que hoy en día son libres financieramente y es el éxito que han logrado dentro de este proyecto de vida divina así que si tú ya has venido observando lo que es vida divina llevas que sé cuánto tiempo a lo mejor seis años observando qué es lo que está pasando en esta compañía pues yo te invito a que no pierdas más tiempo que te subas al barco que te vengas a hacer que las cosas sucedan y que también un día y muy pronto puedas tú contar una historia de éxito como este proyecto ha cambiado tu vida de trágico a mágico ahora quizás si no tienes la información a lo mejor es por primera vez que estás aquí mirando esta información pues déjame te hablo un poquito acerca de lo que es esto para que no no digas de qué está hablando esta señora la oigo muy emocionada apasionada hablando aquí y de qué está hablando qué es eso yo o sea no entiendo nada bueno déjame te déjame respiro tomo aire un poquito para contártelo porque la verdad es que me siento muy emocionada apasionada por lo que yo hago me dedico a hacer esto hace desde hace seis años para las personas que no me conocen yo soy una mujer que vine de lugares muy humildes muy cómo te puedo decir mis raíces son muy humildes ok yo soy originaria de Oaxaca México para los que no sepan vengo de un pueblito muy muy humilde muy alejado de la ciudad yo salí de este pueblito juntamente con mi esposo emigramos a eeuu en busca de una oportunidad pues una oportunidad mejor no un estilo de vida diferente sin embargo con el tiempo mi esposo se metió tan de lleno a trabajar en restaurante y yo me dediqué tanto a mis hijos que no nos dimos cuenta que ya estaba ya habían pasado seis siete años y nosotros nos encontrábamos en el mismo lugar en la misma situación rodeándonos con la misma gente mi esposo trabajando súper duro y siempre viviendo muchas limitaciones el dinero no alcanzaba a pesar de que él trabajaba mucho los del dinero solamente se iba repartiendo entre el gasto los viles tú sabes o sea si vives en eeuu sabes de lo que te estoy hablando no que cada mes o sea ya estás esperando el siguiente cheque no y así vivíamos limitados estábamos quebrados económicamente pasando una situación pues muy triste la verdad económicamente y en ese momento yo decía si tan solo existiera una oportunidad en la cual yo pudiera o sea si tan solo existiera una oportunidad donde yo pudiera ganar un dinerito extra sin descuidar a mis niños porque tengo dos niños yo decía si tan solo hubiera una oportunidad en la que yo pudiera trabajar desde casa generar un dinerito extra sin tener que descuidar a mis hijos o sea si tan solo existiera esta oportunidad y que creen no sé si fue dios el universo que un día me presentan una oportunidad en donde me comparten este proyecto en donde me dijeron que íbamos a ser pioneros fundadores de esta compañía que esta compañía nos iba a poder pagar tres veces cincuenta por ciento y que tenía más de doce bonos pero que el primer cincuenta por ciento era que podía ganarme veinte dólares por cada producto que yo vendiera entonces yo dije wow si yo vendo cinco productos me gano cien dólares al día en ese momento pues para mí era suficiente porque recuerda o sea venía en una situación muy limitada quebrados económicamente entonces yo lo único que quería era ganarme pues cien dólares decía no por lo menos que me gané cien dólares esa era cosa mi mi meta no pero desarrollando este negocio me di cuenta que tenía otro sueño que quería llevar a mis hijos a disneyland y recuerdo que me metí de lleno a hacer este negocio ahora sí que me inscribí inmediatamente y recuerdo que en ese momento de tan crevados que estábamos yo no lo pensé yo simplemente pedí prestado el dinero para iniciarme a hacer este negocio recuerdo que fue muy difícil porque mi esposo decía adelfa o sea qué vas a hacer cómo crees que vas a invertir si tú nunca has hecho nada nunca has logrado nada cómo se te ocurre invertir en un negocio o sea mi esposo no daba un cinco por mí más yo decidí hacer esa ahora sí que afiliarme inmediatamente en la compañía y vivimos seis años de un proceso seis años perdón seis meses en un proceso en el que el producto tardaba en llegar y cosas así pero yo seguí enfocada seguir preparándome desarrollándome conectándome en el sistema educativo escuchando la visión y la mentoría de nuestros líderes de nuestro CEO Arban Puyol y yo me cargaba de esa energía yo decía yo sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer le voy a dar con todo y entre más mi esposo me decía que no creía en este proyecto en este negocio algo dentro de mí me decía quédate quédate y demuéstralo con resultados todo eso me cargaba más de valor y decir sabes que de ese coraje del bueno que dices tú le voy a dar con todo y le voy a demostrar a mi esposo y a todos que yo voy a tener éxito que yo voy a tener resultados y le voy a dar con todo y seguí corriendo con la visión que crees en menos de dos semanas y medio que estaba yo haciendo un un obviamente me inscribí en la universidad de líderes que gracias a mi mentorada caballero nuestra diamante royal corona que yo esa mujer es mi mentora desde el día que yo llegué aquí a vida divina porque la verdad ella realmente me ha enseñado las bases de este negocio juntamente con mis mentores mi líder manuel wilkins mi patrocinador y todos los diamantes que han estado ahí siempre conmigo apoyándome entré a la universidad de líderes y en ese tiempo me acuerdo que estábamos trabajando por una meta yo tenía un sueño que quería llevar a mis hijos a disneyland y resulta que que me puse una una meta un reto de vender cinco productos todos los días y si no vendía cinco productos o sea yo no tenía derecho a regresar a mi casa porque era una meta que yo tenía que cumplir en menos de dos semanas y medio yo logro juntar dos mil quinientos dólares y con ese dinero que crees le cumplo el sueño a mis hijos de llevarlos a disneyland el día que yo llevé a mis hijos a disneyland no tienes una idea el sentimiento que se desbordó dentro de mi corazón porque al ver la cara feliz de mis hijos mi esposo con lágrimas en los ojos me abraza y me dice ade tú no trajiste a tres niños a disney tú no trajiste a dos niños a disneyland tú trajiste a tres y veo a mis hijos con una carita de felicidad sorprendidos conociendo el parque disfrutando sin limitaciones pude darme cuenta y lloré como no tienen una idea y todavía me causa a veces como que hay ese nudo a la garganta por porque recuerdo esos momentos que mis hijos me dijeron que ese fue el día más feliz de su vida que nunca habíamos vivido un tiempo tan bonito tan especial juntamente con con mi esposo porque mi esposo pues como trabajaba muchísimo no tenía nunca tiempo para compartir con nosotros no así que ahí fue donde yo dije sabes que a mí me di cuenta que cualquier cosa que yo me propusiera en la vida lo podía lograr y desde ahí decidí trabajar con más metas y luego mi siguiente meta fue obviamente generar más generar lo que gana mi esposo verdad lo que gana en un trabajo tradicional y después me puse otra meta que voy a obviamente rebasar lo que genera mi esposo en un trabajo tradicional porque yo sabía que si yo hacía eso mi esposo iba a apoyarme más en mis negocios y proyecto no en mi visión entonces eso fue pasando una meta tras otra tras otra tras otra y siempre lo hemos demostrado con resultados que con trabajo esfuerzo dedicación y en el mejor proyecto del mundo cualquier persona que quiera lograr algo grande lo puede lograr porque si una mujer que viene de escasos recursos limitaciones que no tuvo estudio no tuvo no terminó ni siquiera la primaria y hoy en día ha podido tener la capacidad de ayudar a muchísimas personas a nivel mundial porque tú no lo puedes hacer yo quiero con esta historia inspirar a más personas que cualquier persona que quiera lograr algo lo puede lograr siempre y cuando trabaje por ello gracias a dios y gracias obviamente al conocer este proyecto de vida divina hoy somos libres financieramente vivimos cien por ciento de lo que es las redes de mercadeo cien por ciento de vida divina mi esposo dejó sus trabajos tradicionales ya hace mucho y nos dedicamos cien por ciento a desarrollar este negocio de manera profesional queriendo llevar la mayor cantidad de personas a lograr éxito a tener ese sueño a lograr ese reto ese sueño que nunca han podido lograr porque si nosotros pudimos cualquier persona también que está allá afuera lo puede lograr así que esa es una pequeña historia de mi vida verdad resumida entonces ahora para los que no saben o no conocen quién es el el ahora sí que pues quién es el fundador de esta compañía maravillosa de vida divina déjame te lo cuento verdad esta empresa fue fundada en el dos mil dieciséis fue lanzamiento oficial y déjame decirte que la primera oficina corporativa mundial se encuentra en ontario california esta oficina o sea para las personas que tienen la oportunidad tuvieron la oportunidad de conocerlo saben la magnitud hermosísima que está esta oficina corporativa en esa oficina es donde se hacen los envíos a más de cincuenta y ocho países actualmente nos encontramos con oficinas corporativas cien por ciento libres de deudas ok libres de deudas nos encontramos en más de doce países cada país con su oficina que crees que te hace que te hace pensar eso que esta compañía vida divina desde el día número uno que fue lanzado realmente la persona la cabeza la que lleva esta empresa realmente tiene una una visión a otro nivel y es una persona que realmente tiene ese corazón y ese deseo de seguir cambiando la vida de todas las personas que tienen un sueño y que quieren lograrlo así que él es nuestro fundador y CEO el señor armán puyol verdad para los que no saben él tiene más de treinta años de experiencia en esta industria de las ventas directas en la industria de mercadeo en red es una persona que a sus dieciséis años ya estaba haciendo este negocio cuando tuvo sus veinte años prácticamente ya se había generado millones de dólares a esa edad que estabas haciendo tú a los dieciséis diecisiete años dieciocho años en esa edad él ya le había comprado su casa su mamá que estaríamos nosotros haciendo esa edad quién sabe a lo mejor perdiendo el no el tiempo echando novio no sé más sin embargo este ser humano estaba trabajando desde entonces creando lo que actualmente hoy en día está impactando la vida de muchísimas personas así que no solamente eso los cinco pasos del éxito por si vas a escuchar por ahí verá muy seguido los cinco pasos del éxito estos cinco pasos para el éxito de armán puyol son conocidos mundialmente como un sistema de entretenimiento élite para el éxito él es el creador de los cinco pasos del éxito ahora cuál es la fundación el ingrediente secreto de nuestros productos pues déjame te lo cuento es el hongo reishi es o muchos lo conocen como el hongo reishi ganoderma lucidum verdad tiene diferentes nombres científicos estos hongos son le llaman el rey de las hierbas son adaptógenos apoyan obviamente a la función normal del cuerpo también ayuda a incrementar la resistencia al estrés levanta eleva el sistema inmunológico y qué crees los estudios revelan que este hongo tiene más de 200 más de 200 fitonutrientes ok y tiene más de 150 antioxidantes te imaginas qué puede pasar cómo se puede regenerar tu cuerpo cómo se puede reactivar tu cuerpo cuando tú consumes este poderosísimo hongo o sea es otro nivel y este hongo lo tenemos no solamente este hongo también tenemos lo que es el reishi el chaga el cordyceps y estos productos orgullosamente te voy a decir que son realmente formulados ok estos ingredientes son formulados ok nuestros productos con tres en tres hongos más poderosos como te lo acaba de decir de mencionar estos hongos medicinales de la antigua asia es el ingrediente que contiene todos y cada uno de nuestros productos como el té divina té detox la gama de cafés que ahorita si tú entras a la back office tenemos totalmente renovado los paquetes nuevo empaque tenemos otro café que se agregó que se llama toncatalí sculpt tenemos café para la pérdida de peso para lo que es la energía para lo que es la desintoxicación cafés afrodisiacos o sea no es que para todos dicen que en gusto se rompen géneros tenemos capuchino latte o sea no no acabaría de decirte toda la línea de cafés que tenemos los tienes que probar porque son deliciosos ok así que tenemos productos que son malteadas tenemos una nueva que se llama vida alguien completamente vegana para ti persona que te gusta nutrirte que vas al gimnasio que te gusta verte súper bien súper con la piel bien bien apretadita que porque los músculos pues tenemos eso tenemos productos para las personas que les gusta el ejercicio también tenemos para los que no le gusta el ejercicio tenemos productos para la pérdida de peso para los que les gusta comer mucho tenemos unos polvitos que tú le echas a tu comida y o sea tú si te gusta comer sin remordimientos lo tenemos también y una línea de productos de belleza que son estos mi gente estos estos si tú estás buscando una empresa en la cual desarrollar un negocio verdadero es aquí es aquí no hay otro lugar más ok ahora de momento no te voy a mentir no te voy a decir cuáles son los precios de estos productos ni cuánto vas a ganar de estos productos eso muy pronto lo vamos a saber lo que sí sé que vas a generar increíblemente bien a través de llevar estos productos al mercado pero te voy a hablar del plan de compensación de vida divina vida divina paga más de 11 maneras es decir tenemos 12 bonos que te paga vida divina pero te voy a hablar de estas tres que te van a volar la cabeza el día de hoy ok te vas a quedar soñando con esto que te voy a decir qué significa 50 50 50 bueno en la venta directa una vez que tú ya formas parte de vida divina la compañía te da a ganar 20 dólares 20 a 30 dólares por cada producto que tú refieres eso es en la venta directa tú agarras el producto a precio mayoreo y tú lo llevas a precio este merudeo ahora sí que a al mercado verdad bien importante que tú sepas nosotros trabajamos con producto nosotros aquí no estamos vendiendo un sueño que has de rico sin hacer nada entra al negocio y vas a ver que vas a vas a ganar mucho dinero no 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 nosotros si algo te puedo decir es que este es un negocio real y verdadero network marketing redes de mercadeo multinivel el que nosotros hacemos tiene un producto de por medio si no hay producto preocúpate si no hay producto en ese negocio que te están proponiendo o sea tú deberías de tener mucho cuidado ahí si no hay producto no hay negocio así que dicho eso cualquier persona que pone un negocio sabe que tiene que tener producto así que tienes que tener inventario cada que vendes un producto tú te ganas de 20 a 30 dólares vamos a hacer un ejemplo que al día te vendes tres productos que cada uno le ganas 30 dólares ya 30 60 90 dólares al día cómo te vendrían ahora si tú haces esto por toda la semana o por cinco días échale en la cuenta cuánto te estarías ganando por vender solamente puro té si quieres vender puro té o si quieres vender puro café o lo que tú quieras siempre vas a ganar 20 a 30 dólares por cada producto que tú llevas al mercado ok ahora el segundo 50% en esta compañía no somos egoístas aquí no es como los trabajos tradicionales que tú no le vas a compartir lo que a ti te está ayudando porque qué tal que te roban qué tal que no aquí entre más compartas esto con más personas que quieran venir a desarrollar este negocio contigo cada que tú afiles a una persona que va a querer hacer el negocio la compañía te paga un 50% sobre los paquetes de inicio es decir si tú inscribes a una persona con un paquete que tiene 1200 puntos la compañía te paga el 50% sobre 1200 puntos o sea la mitad 600 dólares cómo te caerían bien a ti un bono de 600 dólares por inscribir a una sola persona y qué tal si inscribes dos y qué tal si inscribes tres qué tal si tú eres un súper reclutador escribes como 10 a la semana imagínate cómo de bien te va a ir por inscribir personas que quieran desarrollar este negocio juntamente contigo ahora por si fuera poco déjame decirte el siguiente tercer 50% este se llama el bono de igualador hoy bono igualamiento eso qué significa aquí por desarrollar líderes por ayudar a las personas entre más personas directas tú desarrolles les ayudas a generar ingresos residuales la compañía dice te voy a pagar un 50% de lo que generen todos tus socios directos que tú trajiste si tienes 10 20 directos los que tú quieras cada que ganen un una cierta cantidad de residual un ejemplo imagínate que si una persona directa tú ya está ganando mil dólares pues la compañía te va a dar la mitad de mil o sea te da 500 ojo sin quitarle nada 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 a tu socio directo tu socio recibe su convención completita la compañía vida divina arma bullo te recompensa por desarrollar líderes por ayudar a las personas crecer y entre más vas subiendo de nivel vas avanzando de rangos hay más bonos más bonos y más bonos y más bonos y ganas escucha bien lo que te voy a decir ganas hasta siete niveles es decir ganas el 50% de tu primera línea primera generación y ganas diferentes porcentajes hasta la séptima generación de cada directo esto es poderosísimo y bueno hay muchas cosas también que es bien importante mencionarte aquí no hay autorrecompras aquí no se quedan con tu tarjeta y te están enviando productos cada mes no aquí tú solito te haces responsable haces tu activación cada primero del mes porque pues obviamente si no te quieres perder tus cheques residuales pues obviamente verdad si tú te activas con mínimo 120 puntos de volumen cada mes cada primero del mes cada primero del mes vida divina dice te doy un regalito que sería un 5% extra adicional a tu cheque residual supongamos que tú de cheque residual estás cobrando unos 5 mil dólares de ingreso residual ok sobre esos 5 mil dólares de ingreso residual vida divina por haber hecho tu recompra el primero de cada mes te va a echar otro 5% extra adicional a esos 5 mil dólares sácale la cuenta tú que eres numérico cuánto dinerito te estuvieras llevando extra solamente por ser responsable con tu negocio activarte cada primero del mes con mínimo 120 puntos de volumen ok ahora dónde me conecto dónde me entreno o sea tengo que pagar o qué hago que no tú no estás solo tú no estás sola tenemos entrenamientos gratis y lo tenemos en español y en inglés lo tenemos en la mañana y en la tarde ok no hay excusas de que hay es que ya ahora donde no 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 nosotros tenemos un sistema de capacitaciones en donde se conectan más de 3 mil personas en todo el mundo gente de colombia del salvador de guatemala de méxico de eeuu de chicago de texas de todos lados se conectan a un solo sistema en donde se capacitan en donde puedes conectar a todos tus invitados para que escuchen la presentación de negocio y también para que tú te eduques porque tenemos entrenamientos historias de éxito taller de ventas liderazgo y mucho mucho más dentro del sistema y todo desde la comodidad de tu casa te puedes capacitar te gusta la idea pues bueno ahí te lo dejo así que toma una decisión que es lo que quieres hacer estás interesado en unirte tenemos diferentes paquetes y tú dices sabes que estoy listo para correr con este negocio adelfa cuánto necesito que invertir y a lo mejor tú eres una persona que dices adelfa yo quiero invertir 10 mil dólares hay un paquete de 10 mil dólares déjame decirte que no ok no hay no hay porque de hecho sabemos que los productos se venden como pan caliente pero tenemos un paquete de 1.360 dólares tú haces esa inversión pero recibes producto a cambio o sea es decir por esa inversión de 1.360 tú recibes producto cuánto producto vas a recibir vas a recibir 192 semanas de té de estos 192 de estos de este té divina ok y si tú lo vendes entre 20 a 25 dólares tú te vendrías generando arriba de 2 mil 480 dólares la pregunta es tu inversión fue 1.360 y puedes generarte arriba de 2 mil 480 dólares es decir con tan poquita inversión ganas hasta más de un 200% yo esto cuando lo vi yo dije no arman se volvió loco no puede ser que haya creado este plan así tan agresivo está regalando muchísimo dinero o sea hasta el que trabaja poco le va súper bien y el que trabaja mucho le va pero requete súper bien entonces es una compañía en la cual yo doy las gracias por haberla conocido porque la verdad yo no sé que fuera mi vida si no estuviera yo aquí si no me hubieran ido a este proyecto si no hubiera conocido esta oportunidad si me la hubieran negado si nadie me hubiera presentado esto de verdad a lo mejor en este momento mi esposo todavía estuviera en un trabajo tradicional sufriendo humillaciones en donde no se le reconoce su trabajo en donde no es apreciado valorado a lo mejor yo anduviera todavía pues por ahí batallando luchándole buscando por la vida o a lo mejor en este punto a lo mejor ya definitivamente estoy trabajando quizás en algo que no me gusta abandonando a mis hijos descuidando a mi familia descuidando a mis hijos yo no sé cómo estuviera hoy el día de hoy así que por eso yo agradezco mucho el haber conocido esta oportunidad y más ahora que se lanzó esta nueva línea de productos de belleza que yo la verdad de las cosas estoy vuelta loca porque si con té divina llegamos a diamante yo no sé qué va a pasar ni quiero pensar qué va a pasar ahora que está esta nueva línea de productos para el cuidado de la piel así que yo le digo a todas esas personas que están buscando una oportunidad un proyecto un negocio en el cual hacer negocios pero negocios reales vida divina tienen las puertas abiertas para ti así que comparte este vídeo o si alguien más te lo compartió por favor comunícate con esa persona porque de seguro esa persona está dentro de nuestra familia de vida divina y es una persona que está desarrollando este negocio con esa seriedad y lo está haciendo de manera profesional te invito a que le mandes un mensajito a esa persona comunícate con él o con ella dile qué voy a hacer dónde me firmo qué necesito estoy lista estoy listo para iniciar este proyecto maravilloso para mí ha sido un gusto un placer estar el día de hoy con todos ustedes la verdad de las cosas estoy me siento supremamente supremamente feliz y bendecida con este proyecto como quisiera meterme en tu cabeza y decirte o sea es aquí es aquí tú estás buscando oportunidades a lo mejor te estás ahí pidiéndole a Dios ay Dios mío si tan solo un trabajito un trabajito aquí está lo que tú estabas buscando solo es cuestión de que tú tomes la oportunidad así que pues así es un gusto para mí el poder compartir contigo saludos desde la distancia saludos a todas las personitas que se conectaron saludos a Leticia Cervantes Santos no sé quién más está por aquí José Torres Angelín de Juárez no sé qué les mando un abrazo enorme desde la distancia su amiga y servidora Adelfa Ignacio y nos vemos hasta la próxima marjon está él Gracias.